Hola, mi nombre es Jenny Gasca, coordinadora del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias, y queremos presentar a todos ustedes nuestra experiencia en el proceso de evaluación documental y transferencias secundarias. Esta experiencia que se optimizó en la época de la pandemia, atendiendo esta necesidad de que todas las entidades pudiesen contar con este instrumento archivístico para definir los tiempos de retención y disposición final de sus agrupaciones documentales, y que tuviesen un instrumento claro para la conformación de los expedientes, más aún cuando desde nuestra casa se requirió elaboración de documentos electrónicos y también muchos físicos. Por eso buscamos muchas estrategias para lograr ser más efectivos con este trámite que nos establece la Ley 594 del 2000, reglamentado actualmente por el Acuerdo 04 del 2019, en aras de poder optimizar estos tiempos de revisión y ajustes que sabemos las entidades nos venían de una u otra forma, insistiendo que fuéramos un poco más ágiles en este trámite. Esto ha sido un proceso en conjunto, no solamente una construcción del Archivo General de la Nación, sino que también buscamos que las entidades se hicieran partícipes y se comprometieran más desde la elaboración, aprobación y posteriormente con validación, como lo hicimos, involucrando a los altos directivos de las entidades, involucrando a secretarios administrativos, secretarios generales, coordinadores, y que la responsabilidad no solamente se dejara en manos de quien estaba a cargo del proceso de elaboración. Este proceso de articulación contribuyó, o ha contribuido de manera exitosa a aumentar estos indicadores y obtener resultados satisfactorios frente a la convalidación de instrumentos, como se evidencia en el año 2020, donde logramos un indicador de 73 certificados, es decir, 73 instrumentos convalidados. Pero hemos querido que sean las mismas entidades beneficiarias de este proceso, quienes nos cuenten cómo vieron esta experiencia, que resaltan de la misma, y si han tenido la oportunidad, o si ya venían desde años anteriores, cómo mejoró esto, pues inclusive también a través del uso de plataformas tecnológicas. Entonces queremos darle el uso a nuestras tres invitadas, nos encontramos con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, y la Gobernación del MED. Bueno, mi nombre es Luz Marina Aguilera, representante del desarrollo archivístico del Ministerio de Defensa Nacional. Quiero compartirles la información sobre cómo hemos obtenido también la aprobación de nuestros instrumentos archivísticos, en especial lo que fueron las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental del Ministerio de Defensa. En el proceso de tablas de retención, habíamos iniciado este proceso con validación hace unos cuatro años atrás, y logramos a través de la utilización de estos medios tecnológicos, logramos que el año pasado pudiésemos ya tener convalidadas nuestras tablas de retención documental. De igual manera, iniciamos prácticamente ya hace un año el proceso de evaluación y convalidación de nuestras tablas de valoración documental. De tal manera que lo iniciamos tan rápido y con la ayuda del Archivo General de la Nación, a través de la comunicación virtual de los medios tecnológicos, logramos que ya estemos en fila ya en este momento para dar la aprobación de nuestras tablas de valoración documental y ser sustentadas ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. De tal manera que esta agilización que hemos tenido en la aprobación de nuestros instrumentos nos ha permitido tomar mejores decisiones para el desarrollo archivístico en el Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carolina Espinosa Mayorga. Actualmente soy la coordinadora de gestión documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hemos querido participar con el Archivo General de la Nación en este proceso de convalidación de tablas de retención documental, dando cumplimiento a un plan de mejoramiento archivístico y también hemos visto la eficiencia y la eficacia con que este proceso ha avanzado, teniendo en cuenta que las tablas de retención documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible iniciaron el proceso de convalidación para el año 2017 y pues no teníamos como un avance efectivo. Para el año 2019 se erradicaron los últimos ajustes solicitados en concepto técnico y para mayo del 2020 tuvimos convalidadas las tablas de retención que permitió este tema de conectividad de pandemia que se agilizara este proceso, teniendo en cuenta que acortaba las distancias y permitía ser más accesibles las mesas de trabajo y sacar avantes nuestras tablas de retención documental. Asimismo, iniciamos el proceso de convalidación con las tablas de valoración del Fondo de la Inderena para el año 2019, en diciembre del 2019, iniciamos procesos de mesas de trabajo, un acompañamiento y una instalación de una mesa técnica del Grupo de Evaluación Documental del Archivo General de la Nación donde permitió que la alta gerencia estuviera involucrada dentro de este proceso y se reconociera finalmente en el Ministerio este trabajo del Archivo General de la Nación y el proceso de convalidación no solamente de tablas de retención sino de nuestros fondos. Contamos con cinco fondos, el Fondo de la Inderena, el Fondo del Ministerio de Medio Ambiente, el Fondo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Fondo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente tenemos dos tablas convalidadas, tabla de retención y tabla de valoración del Fondo de la Inderena y estamos en proceso de convalidación de las tablas del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Queremos agradecer también el acompañamiento que hemos tenido de todo el Archivo General de la Nación para cumplimiento de nuestro plan de mejoramiento y para el proceso de convalidación de nuestras tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Hola, mi nombre es Ángela Luzano Caicedo, Secretaria Administrativa de la Gobernación del META. Bueno, nosotros en este proceso de convalidación de nuestras tablas de retención lo iniciamos con un ajuste en nuestra estructura orgánica que se realizó en el año 2012 y para dar cumplimiento a la normatividad archivística pues iniciamos nuestro proceso de actualización de estas tablas de retención documental presentando ante el Archivo General este proceso a inicios del 2014. Del 2020 se resalta muchísimo esa celeridad que se le ha dado al proceso por parte del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias del Archivo General de la Nación a través de estas técnicas virtuales pues nos permitieron avanzar de una manera efectiva en nuestros ajustes en los requerimientos solicitados por el evaluador unificando los criterios que permitieron que fueran sustentadas ante el Comité Evaluador estos documentos y de esta manera pues virtual logramos esa convalidación recibiendo nuestro concepto favorable. Le agradecemos al Archivo General de la Nación porque a pesar de la pandemia y todas las circunstancias vividas a nivel país y todas nuestras entidades pues que de pronto suspendieron un poquito estos procesos mientras manejábamos nuestras programaciones pues aquí no tuvimos reproceso y avanzamos y al contrario fue un excelente uso de las tecnologías que permitió pues esta celeridad y tuvimos esa oportunidad de esas mesas técnicas nosotros que para diferentes actividades deberíamos desplazarnos a la ciudad de Bogotá en ese acompañamiento pues hoy lo podemos hacer y podemos agendar con ustedes logramos agendar estas citas y mejorar y disminuir nuestros tiempos de espacio de coordinación de espacio físico y demás y pues hoy les agradecemos y pues con este proceso satisfactorio de haber logrado en el 2020 y recibir nuestro concepto pues hoy la gobernación del meta el servicio de la gente pues tiene esta herramienta archivística donde cuidamos nuestro patrimonio documental donde podemos proporcionar ese servicio eficiente y eficaz de la información para toda la ciudadanía Bueno muchas gracias a estas tres entidades a los ministerios y a la gobernación que hoy se han querido unir no solamente como una forma de exaltar esta gestión que hemos realizado sino también una forma de reconocer el esfuerzo y dedicación que han tenido todas las entidades que han logrado su certificado de convalidación esto también es un éxito y un triunfo para ustedes muchas gracias